Soy la primera entrenadora de Club León y ser fiera es un orgullo, pues contenta, nerviosa, motivada, ahora sí que no tengo palabras, realmente desde que me dieron la noticia me dieron la oportunidad, contenta, muy muy contenta, de verdad, estoy ya ansiosa por poder pisar cancha con mis jugadoras, de poder dejar una huella en este club, lo que representan estos colores y esta afición. Bueno, como director técnico, empecé a tocar piedra porque, claro, era muy raro en Guadalajara conocer a una entrenadora, me dí a conocer muy fácil por lo mismo, porque es la única mujer, es Scar, es la profe, es la coachita y mil sobrenombres, entonces el hecho de poder trabajar ya sé en Chivas, ya sé en Atlas, ya sé en varios colegios, tener cuatro trabajos a veces en la semana de diferentes instituciones, pues te das a conocer y empiezas a trabajar de diferentes formas, no solamente me tocó como entrenadora, sino como coordinadora, como visor, como análisis deportivo, entonces estuve en muchas áreas, tuve la oportunidad de estar con gente muy preparada, que conoce muy bien el fútbol femenil y fútbol varonil, entonces creo que eso me sirvió muchísimo. Mi etapa como entrenadora, creo que una de las pautas más fuertes en mi vida fue cuando entro yo a Selección Córdica. Entro a Selección Córdica, duro cuatro años con etapas varonil, infantil y quedo cuatro veces campeona de cuatro torneos, entonces no solamente fue Copa Bellarta, no solamente fue Copa Jalisco, fueron San Diego, fueron varios torneos que realmente marcaron una experiencia muy bonita en mi vida.